En Hotel Ajoya Tulancingo tenemos el compromiso de brindarles una excelente experiencia en cada visita, siempre con la perfecta combinación de la comodidad y un servicio para que tengas una estancia relajante y placentera. Para tu seguridad hemos implementado medidas para garantizar la higiene del establecimiento, manteniendo un alto nivel de sanitización. Disfruta de nuestras amplias y cómodas habitaciones, contamos con áreas verdes así como con un restaurante bar y dos salones de usos múltiples. En Hotel Ajoya Tulancingo te esperamos. ¡Gracias!